Bueno, la tengo a Luz Morales en línea, es psicóloga deportiva, la seguimos por Instagram, es muy interesante lo que hace. ¿Qué haces, Luz? ¿Cómo andás? ¿Cómo andás, Macu? Tanto tiempo, un gusto. Igualmente, yo te sigo, te sigo en redes, viste que uno cuando sigue en redes, es como que, viste, qué sé yo, como que está en contacto, eso es lo que me decían cuando yo laburaba en televisión, me decía eso la gente, viste, por ahí me saludaban, no entraba a un lugar, me saludaban, que era como que, viste, eran amigos, y entonces se daban cuenta y decían, uy, discúlpame, lo que pasa es que te siento como un amigo, con las redes pasa lo mismo. Sí, te acercan las redes, es verdad, eso es lo bueno. Bueno, ¿y cómo va la vida, bien? ¿Cómo van los entrenamientos, los alumnos? ¿Tú seguís jugando? Contame un poco de vos hoy. Sigo jugando, jugando hockey, jugando tenis, pero más por hobby. No, me refería a hockey, yo no sabía que jugabas tenis, ¿eh? Sí, 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 estoy jugando hockey como siempre, así que ahora preparándome para competir, el campeonato que ya arrancó, pero bueno, seguimos entrenando y jugo tenis. ¿Para quién jugás? Para hindú. Ah, mirá, ¿vos vivís ahí en la zona de Don Torcuato? Vivo en Tigre. Claro, ah, bueno, y te vas a entrenar ahí, qué lindo ese lugar de entrenamiento que tiene hindú, ¿eh? Divino, sí, después también juego en el seleccionado argentino máster, en el más 40, así que ahora estamos preparándonos para jugar el mundial en Sudáfrica en octubre. Ah, mirá, o sea que bien, yo te daba 25 igual, no te daba más de 40, ¿eh? No, no, tengo 40. ¿Recién cumplidos o qué? Para 41 ya, en mayo. Mirá, ¿y cómo es esto de ese seleccionado más 40? Se forman desde el Más 35, van de 5 en 5, o sea, Más 35, Más 40, Más 45, así, damas y caballeros. Es de la Asociación de Hockey Master de Argentina y cada dos años jugamos mundiales. Este año toca en Sudáfrica en octubre, así que estamos entrenando. ¿Vos, perdón, vos ya habías jugado con Más 35? No, no, porque vino la pandemia. Ah, totalmente, claro. Así que ahora estoy en el Más 40 y bueno, y entrenando para quedar. Me tienen que seleccionar. Ah, porque hay una preselección como en los mayores, digamos, como en todas las selecciones. Así es. ¿Y cómo es eso? A ver, contame, porque ahí estás compitiendo a full, que es un poco lo que vos enseñás. O, no sé, o a, digamos, o a mantener la mente medio fría para cuando tenés que estar en acción. Sí, a ver, yo obviamente soy psicóloga deportiva, pero ahí soy una jugadora más, ¿no? Que le pasan un montón de cosas, digamos. Uno no se puede como estar analizando a sí misma, ¿no? Pero sí, en realidad la formación del deportista es siempre como integral y más después de determinada edad, ¿no? Entonces, es el entrenamiento físico, el entrenamiento en el gimnasio, cuidarte en las comidas, en el descanso, cuidar también tu cabeza. Es como, es importante como mantener un equilibrio en todo. Bueno, es algo que vos, como jugadora, jugabas en hindú, vos, desde cuando tenías edad de competición de chicas de primera y eso, estabas en hindú, ¿no? No, siempre jugué en otro club, jugué 30 años en otro club que se llamaba Arrows y se desintegró en la pandemia y ahí, bueno, ahí pasamos, nos quedaron como los pases libres de todas las jugadoras. Y, bueno, una amiga y yo nos fuimos para hindú y después así como que se diseminaron por varios clubes de Buenos Aires. Algunas dejaron también, pero bueno, desde 2021 más o menos jugaban hindú. ¿Cuál es el club que dejó de existir? Arrows. Ah, mirá vos. Flecha de inglés, sí. ¿Y dónde estaba? ¿En Tigre? En San Isidro. Ah, mirá. No, quería decirte esto porque vos estás acostumbrada a la competencia, entonces medio, yo sé que muchas veces lo que uno sabe hacer por ahí no lo aplica con uno, ¿no? Qué sé yo, no sé, viste que, no sé, un cirujano plástico o un cirujano cualquiera, general, viste que operar a su familia por ahí no puede, o sea, uno cuando le toca esa experiencia a uno por ahí no es el mejor alumno de uno, ¿no? No, pero es importante, me parece, como aprender de esas experiencias. A mí en lo personal, como aprendí mucho de mi vida deportiva, con lesiones, con un montón de cosas, ¿no? Y después, bueno, por suerte también estudié algo de eso que me apasiona y también hay algo de la experiencia personal que obviamente uno con los deportistas no proyecta la experiencia personal de uno, no interviene desde ahí, pero sí me sirvió como para también empatizar con los deportistas con los que hoy trabajo. Después voy a, ahí se me ocurría pensar en la anterior vez que hablamos, que me contaste que por ahí vos en los partidos volcabas tu experiencia con tus compañeras y hablabas, etcétera. No sé si te acordás y si no lo tocamos, pero te quiero preguntar antes algo. El tema lesiones, primero, estoy, escuché que dijiste que tuviste lesiones, me gustaría saber qué tipo de lesiones has tenido. El otro día el médico de Boca, Batista, dijo que los jugadores van a seguir lesionándose de ligamentos por el estado de las canchas, por la cantidad de partidos, bueno, por un montón de circunstancias seguramente que vos estás al tanto de eso. Y te quiero preguntar en particular, sé que me podés decir, yo no tengo idea porque no conozco a Messi o no lo trato, no lo he tratado, pero viste qué curioso lo de Messi que se empezó a lesionar ahora y en su carrera muchas lesiones no tuvo casi. Sí, hay algo de la genética, ¿no?, que acompaña a un jugador o no, digamos. Pero sí, yo en lo personal sí me rompí los ligamentos dos veces, los cruzados y después también tuve otro tipo de lesiones. Pero sí, hay un montón de factores, digamos, si bien no hay un factor que explique, digamos, la causa de una lesión, hay un montón de factores que condicionan y predisponen a un jugador a lesionarse. Claro. ¿Vos has entrenado o en general entrenás qué tipo de deportistas, para qué deportes, por ejemplo, qué sé yo, no sé, has entrenado o has tenido como pacientes, no sé cómo llamarle, boxeadores o actividades que yo no las estoy relacionando con vos en este momento o no? Yo trabajo fundamentalmente con futbolistas, con jugadores de hockey, con tenistas, con pilotos de automovilismo, pero sí, tengo varios deportistas de distintas especialidades, nadadores, corredores. Hay lesiones que son más típicas en algún deporte que en otro, digamos, pero sí, fundamentalmente trabajo con deportistas de deportes de equipo. Claro. ¿Y cuáles son los tips? Si vos pudieras, suponente que yo te voy a ver y no sé, juego al tenis. Porque yo veo que vos les haces hacer entrenamientos en tu consultorio. Contanos un poco cómo es esa relación entre la persona que te contrata y vos como psicóloga deportiva. ¿De qué hablan? ¿Cuáles son las cosas a tener en cuenta? Que por ahí la persona que te va a ver o el deportista no las tiene. A ver, primero, o sea, yo cuando hablo con deportistas, primero hablo con personas que hacen deporte, con lo cual, primero, eso es una evaluación en general de todos los ámbitos de la vida de esa persona. Yo siempre les digo que ellos son como si fuera como una mesa, ¿no? Que tienen varias patas, ¿no? Entonces una pata es el entrenamiento físico, técnico, que tengan la preparación física, táctica, el entrenamiento invisible, que es todo lo que es la alimentación, el descanso, todo el contacto con el espíritu y demás. Y después el entrenamiento mental. Entonces en el entrenamiento mental, ahí depende ya de cada deportista, ¿no? Porque lo mental tiene que ver con lo psicológico, digamos, ¿no? Toda la historia, digamos, vincular, social, cultural, familiar de ese deportista. Y después todo a nivel, digamos, cerebral, digamos, todo lo que es lo neurocognitivo, todo lo que se estimule de ese deportista para que tome mejores decisiones bajo presión, poder trabajar toda la parte de la visión periférica, el prescaning, bueno, un montón de cosas que trabajan los deportistas para tomar mejores decisiones. Pero ahí está en cada deportistas, ¿no? Hay deportistas que tienen que trabajar mucho más, no sé, la confianza, por ejemplo, otros la concentración, el liderazgo, hay deportistas que tienen que trabajar mucho la parte motivacional, ¿no? Eso depende de cada deportista. Y después, digamos, las cuestiones personales que interfieran, ¿no? Y que influyan en el rendimiento deportivo, digamos. En general, con los deportistas me meto directamente en lo deportivo, salvo que es esas cosas que, digamos, vayan como afectando, digamos, su rendimiento. Ahí también lo trabajamos. Claro. Mira, cuando dijiste lo personal, se me vino a la cabeza la semana pasada en el torneo de Miami que, no sé de qué forma murió el novio de, o la pareja de Irina, la Zabalenca, ¿no? La número dos. Y ella decidió seguir jugando el torneo, o empezarlo, creo que no había jugado ni el primer partido. Sí. Y bueno, ahí cada deportista es un mundo, ¿no? Y hay que respetar eso. Y en una situación de duelo, digamos, afecta, obviamente, pero no, hay deportistas que quizás eligen bajarse y está bárbaro y es súper respetable, y quizás esta chica, bueno, decidió continuar, no sé, digamos, obviamente no sé el caso bien, pero ahí es como que no hay un manual, digamos, que diga cómo hacer. Sí es el caso por caso. Está bien. ¿Y qué ves de los deportistas, de los famosos, digamos? Vos debes mirar y decir qué aspectos de la personalidad sobresalen, no sé, del tenis o del fútbol o en jugadores. Por ejemplo, te pregunto el clásico, Messi, ¿cómo lo ves psicológicamente? Desde afuera, porque vos no lo atendiste, pero digamos, ¿qué ves en él y qué ves en otros? Creo que, bueno, más allá del don que le dio, ¿no? La genética y toda su predisposición y habilidad motriz que tiene, me parece que es un jugador que ha tomado como a ver buenas decisiones bajo presión, que, digamos, su confianza, como siempre estuvo como bien, digamos, es un jugador que creo que el entorno, ¿no? Lo familiar también lo acompañó mucho, eso es muy importante en el deporte de alto rendimiento, la contención familiar, la contención de la pareja, es muy importante en los deportistas, y me parece que tuvo la habilidad de poder reponerse de las frustraciones, de los errores, digamos, obviamente que seguramente los ha padecido y los ha sufrido, ¿no? Pero perseveró, ¿no? Que hay algo, una característica de los deportistas exitosos es la resiliencia y la perseverancia, ¿no? Que más allá de cualquier situación adversa continuó, digamos, y que ahora lo veo como que está llegando como a un final, digamos, de una carrera súper exitosa y que me parece que él mismo como que está haciendo ese duelo, ¿no? Que en los deportistas el retiro es un tema súper importante a laburar, ¿no? Digamos, no todos los deportistas tienen ese plan B cuando les llega el final, a algunos les llega más antes que a otros, digamos. Hay muchos que el final es algo planificado y hay otros que no, que llega después de una lesión, ¿no? Entonces, es muy importante que... Caso del potro, por ejemplo. Exacto. Que el deportista pueda tener su plan B, ¿no? Yo digo que cuando el deporte es como la única fuente como de identidad, ¿no? De una persona, ¿no? Esos deportistas que dicen, no sé, el fútbol es todo en mi vida, si no juega al tenis me muero, ¿no? Como cuando el deporte es la única fuente del ser, es mucho más difícil, digamos, que hacer cuando eso no está o es mucho más difícil reponerse en los casos de una lesión, ¿no? Entonces, es importante que el deportista, si hay alto rendimiento o no, tenga otras cosas, ¿no? Tenga otras pasiones, ¿no? Otras ocupaciones en su vida, ¿no? Porque eso es lo que también nos rescata a la hora de algún parate o a la hora de, bueno, de tener que dejar ese deporte. Qué bueno lo que decís. Mira, en lo personal yo entreno todos los días. Hoy estoy con un poquito de culpa porque no fui. Entreno bien, mal, pero entreno. Y eso me hace bien. Yo creo que entreno bien, pero bueno, me hace bien. Ahora, en el alto rendimiento lo que veo es que, por ejemplo, el deportista, voy a ir a un ejemplo de Messi, ¿eh? En el deportista, o sea, están tan sobrepasados con el entrenamiento que, viste, que cuando escuchan, o pareciera que cuando escuchan hablar de entrenamiento fuera de los entrenamientos profesionales, les cuesta. Sin embargo, el otro día, viendo las redes de Messi o de la mujer, no sé, porque lo vi en una foto o lo vi en Instagram, el tipo estaba en vacaciones, pero se había sacado una foto con el entrenador de él y de la mujer en su casa, supongo, no sé dónde, haciendo gimnasia un sábado a la tarde. Y no tenía ningún sentido, digamos, no tenía que hacerlo, supongo, porque no estaba jugando. Capaz que tiene un plan del entrenador del club, puede ser. Pero, digamos, como que el tipo en vacaciones también sigue entrenando. Eso no pasa en todos los deportistas. Quizás no se muestra tanto, me parece que a determinada edad, para vos mantenerte, a determinada edad digo de 30 para arriba, ¿no? O después de algún tipo de elección grave. Ya sé lo que vas a decir, no podés dar ventajas. No, no, claramente. O sea, vos nos ves a Ronaldo, a Luis Escola en básquet, ¿no? A Manu Ginóbili. O sea, a determinada edad vos no podés, digamos, dejarte estar. Y dejarte estar es esto, ¿no? Como decir, primero que el deportista es un estilo de vida, digamos, ¿no? Es algo que, por eso a veces es tan difícil llegar. Claro. Porque implica un estilo de vida súper sacrificado. Se me cruzó en la cabeza el español, como es que es una bestia el español, que es un gran deportista, pero aparte es un temible gladiador. Como ese... Rafa Nadal. Rafa, claro. Que ahora está lesionado, se lesiona, viene, va, viene. Bueno, por eso, ha llevado su cuerpo al extremo, pero sí, implica que vos vivas el deporte todo el tiempo. Y eso ya lo... Bueno, pero eso no pasaba, por ejemplo, salvando las distancias del tema de la droga y demás, que fue clave, con Maradona. Maradona no entrenaba los sábados cuando no tenía que entrenar, por ejemplo, en actividad, ¿no? Bueno, ahí lo compensó con el talento que Dios le dio, digamos. Pero bueno, digamos, en el caso del fútbol, el fútbol actual, digamos, con la poca distancia que hay entre partidos, si vos no estás bien entrenado, listo, quedaste afuera. Claro. Supongo que después de 30, lo que me tratabas o nos tratabas de decir era que te tenés que esforzar el doble para rendir como el de 20 y pico, ¿no? Sí, quizás como tomar mucho... darle mucha importancia al descanso y a la alimentación, ¿no? Porque después de determinada edad, el cuerpo tarda mucho más en recuperarse. Entonces vos quizás lo que hacías a los 18 años, a los 20, que jugabas, que al otro día estabas bárbara y podías salir y demás, bueno, hoy ya no lo puedes hacer. Entonces, digo, hoy tenés que descansar bien, comer bien, y eso se ve en la cancha. Y al otro día quizás te duele el cuerpo, ¿no? Y realmente las articulaciones duelen, el cuerpo duele. Entonces, digo, hay que dedicarse, digamos, a quizás un poco más en los deportistas de alto rendimiento, que son más grandes. O sea, tienen que tener una disciplina, ¿no? Una conducta sobre eso, como si no, no pueden continuar. ¿Qué porcentaje de importancia le das a la mentalidad o a la, digamos, a la psicología de un deportista? ¿A la mente ganadora o no de un deportista? Yo le doy un... no sé si hablo de un porcentaje, pero un 60% le doy, 70%. Claro. Para mí la mente es lo que después acompaña a todo el otro, ¿no? Porque cuando uno está como decidido en su objetivo y sabe lo que tiene que hacer, después lo otro se va alineando, ¿no? Vos sabés que tenés que hacer determinado entrenamiento físico, determinado entrenamiento técnico, comer de determinado modo. Pero lo primero que tenés que estar en ese es con vos mismo, ¿no? Con lo que vos hacés y lo que vos decidiste y actuar en consecuencia, digamos. Claro. Luz, ¿dónde atendés? ¿Cómo es tu vida? ¿De dónde estás? ¿En Tigre estás atendiendo? ¿Tenés tu consultorio? ¿Cómo haces? Atiendo presencialmente en Bécar, hace ya muchos años. Porque la estación de Bécar y después atiendo, bueno, de modo virtual. Ah, estás ahí cerca de la estación. Está lindo ese lugarcito. Todas esas cuadras, muy lindo. Sí, tal cual. Ahí atiendo presencial y después atiendo virtual a deportistas de otras provincias, de afuera, y trabajo en clubes, dando charlas, trabajo con equipos. Actualmente estoy con un equipo de hockey también, así que de todo un poco. ¿Como motivadora, como psicóloga? ¿Estás trabajando como psicóloga con un equipo? Sí, como psicóloga del plantel. Mirá qué bueno. ¿Y con cuál? Porque ahí leí en un equipo de primera, o en varios, o en algunos, en Europa, me parece, hay psicólogas, hay mujeres, ¿no? Que está muy bueno que ocurra eso. Sí, ya cada vez son más los equipos que por suerte están incorporando al psicólogo deportivo, porque también se dan cuenta que cuando el deportista está como mejor mentalmente, también las lesiones bajan, ¿no? Y también se sale mucho más rápido de los errores, y bueno, como que empiezan a dar los beneficios, así que por suerte están cada vez contratando más. Sí, trabajo actualmente con la primera del Club Champagnat en Pacheco. De Champagnat, ah, mirá vos, qué bueno, qué bueno. Y dentro de toda esta actividad que tenés, ¿cuándo entrenás? Porque tenés entrenamiento de hockey, y supongo que pasarás por gimnasio también. Entreno los miércoles, hockey, entreno también con mi preparador físico después de hockey, y después entreno dos veces por semana más, de modo independiente, más los sábados el partido de competición del Metropolitano, y el domingo con el seleccionado. ¡Guau! ¡Guau! ¡Qué actividad! ¿Y ese seleccionado, cuándo se definen las que quedan, las jugadoras? Creo, no dijeron bien, pero creo que en mayo. No sé en qué efecto de mayo, pero ahí dan como la lista. ¿Qué puesto juegas? ¿Medio campo, atrás, adelante? ¿Dónde juegas? Juego de 10. Ah, sos la habilidosa, sos la armadora. O de 5, también puedo jugar, de central. Es muy parecido al fútbol, porque vos me estás diciendo que un 10, que por ahí puede también jugar de 5, y puede jugar de central. Mirá, yo soy de Racing, hay un chico que juega de 2, pero que también puede jugar de 5. No me acuerdo, Arsosa se llama, que juega en River. Pero quiero decir, es muy parecido al fútbol el hockey, ¿no? Tácticamente es muy similar. De hecho, cuando yo empecé a jugar hockey hace como 35 años, salió upside. Así que el upside lo entendí rapidísimo, porque lo entendí en carne propia, de haber quedado upside varias veces, y ahí lo entendí en la práctica. Después se sacó el upside, pero después tiene todo bastante similar, excepto, bueno, el corner corto, o en alguna otra situación más. Pero en cuanto a lo táctico, es bastante similar el esquema. Claro. Luz, te agradezco la atención, te mando un beso, y siempre un placer hablar con vos. Bueno, Macu, cuando quieras. Por supuesto. Un gusto. Ahí estaremos en contacto, Luz. Te mando un beso enorme. Gracias. Un beso grande. Chau, chau. Luz Morales es buenísima. Psicóloga deportiva. La podés seguir en Instagram, para que te paso bien, porque no se lo pedí recién. Luz Morales, sí, es PSI. Luz Morales, PSI de psicóloga.